Bueno, mis estimados jóvenes. Eh, profesor, estoy dando dos dispositivos. Buenas tardes. Ah, ya, ¿quién se está conectando como eh? Buenas tardes. ¿Quién? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Alguien se está conectando como Sanz? ¿No? Ya, entonces no le doy el paso. De pronto voy a ser alguien que quiera interrumpir la clase. Por si acaso, ¿no saben si alguien se conecta como el nombre de Sanz? No, creo que no. Ya, jóvenes, entonces por favor enciendan la cámara a los que faltan y vamos a comenzar tomando asistencia. Los temas que vamos a analizar en este quimestre se prestan mucho para el debate, jóvenes. Entonces, por favor, vayan afinando y afilando ya sus preguntas, sus inquietudes, cuestionamientos, comentarios, críticas, argumentos, etc. Hoy vamos a analizar un poquito a fondo, entre otras cosas, el tema de la crisis carcelaria y de violencia que vive el país. ¿Sí vieron lo que sucedió la semana pasada en las cárceles, en la cárcel del litoral, verdad? Sí, otra vez. Algo horrible, tremendamente monstruoso, nefasto. Bueno, vamos a analizar a fondo ese tema. Vayan preparando sus preguntas, sus inquietudes, ¿sí? Ok, jóvenes, atención a la lista. Javier Acosta. Presente. Caroline. Presente. Kenneth. Presente. Isaac. Presente. Jeremy. Jeremy Bernal. Juan Carlos Burgos. Resultado. Roxana. Presente. Isis. Presente. Aranis. Presente. Ashley. Presente. Luis. Presente. Francisco. Francisco Freire. Ariana. Presente. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo. Presente. Sol González. Valeria González. Presente. Presente. María José Guiñérez. Presente. Joan Loro. Presente. Ailí Mariño. Presente. Isabel Martínez. Presente. Eila Morocho. Presente. Gabriel Pacheco. Presente. Luis. Luis. Presente. Jorge Vargas. Presente. Christopher Ventimilla. Malena Gómez. Perdón. Malena Vera. Malena. Elizabeth Vera. Presente. Peichín Yeún. Presente. Telanei Cotrina. Presente. Cristel Manzano. Presente. Roberto Peña. Presente. Jonathan Tavanda. Presente. Ya. A ver. Entonces ha faltado. Malena Vera. Sol González. Javier Francisco Freire. Giancarlo Burgos. Y Jeremy. Presente. ¿Quién? Burgos. Ahí hay. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha ingresado o no? Bueno. Vamos a comenzar. Entonces. Muy bien. Estimados jóvenes. Las preguntas. Los comentarios. Las opiniones. Etcétera. Pueden hacerlas pidiendo la palabra para intervenir. O también a través del chat. Pueden hacerlo tranquilamente. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Vamos a comenzar. Este es el primer tema de filosofía del segundo quimestre. Y les decía que estos temas se dan mucho para el debate. Y la filosofía tiene que enseñarnos justamente a eso. Al debate, al coro, a la opinión, al diálogo. Y justamente el tema se llama preguntas filosóficas. Jóvenes. La esencia de la filosofía es aprender a hacernos preguntas. De todo. De todo tipo. No importa si no hay respuestas. Lo importante. Es más importante a veces hacer la pregunta. Porque es la pregunta la que nos conduce al descubrimiento. La que nos conduce a ser creativos y buscar maneras de encontrar una respuesta. Entonces, es importantísimo hacernos preguntas. Aunque muchas de las preguntas de filosofía no podemos a veces responderlas. O no tienen respuesta inmediata. A veces la respuesta viene después de 100 años. Recién la humanidad haya una respuesta para esa pregunta. Pero no importa. Lo importante es hacernos preguntas. La persona que pregunta aprende, conoce, indaga, se interesa, analiza, hace una valoración crítica de los hechos. Es una persona que sabe argumentar. Entonces, jóvenes, es importantísimo aprender a preguntar. Entonces, jóvenes, bienvenidas sean sus preguntas. Pueden hacerlas a través del chat o pueden hacerlas pidiendo la palabra para participar. Entonces, el tema de hoy se llama preguntas filosóficas. Aquí tenemos algunos ejemplos de las principales preguntas filosóficas. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué hay en el universo? ¿Qué es un humano? ¿Qué son la vida y la muerte? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la libertad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo vivir en sociedad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? Todas estas son algunas de las preguntas filosóficas más comunes y más importantes. Y sobre cada uno de estos temas podemos ciertamente debatir y dar nuestras opiniones. De hecho, después vamos a hacer un ejemplo sobre estas preguntas filosóficas. Bien, pero antes de eso, ya para irnos metiendo en el tema que vamos a ver de fondo, voy a hacerles esta pregunta para que ustedes me brinden su respuesta. Entonces, por ejemplo, le vamos a preguntar a Jan Burgos. Jan, ¿por qué en diferentes juegos se necesita de un árbitro? ¿Por qué? Para poder dirigir bien el partido. O sea, el árbitro es el que lleva las reglas, sabe correctamente las reglas y ve que hace un jugador una falta. Ya el árbitro sabe y ya lo va a corregir como corresponde. Correcto, muy bien. El árbitro hace respetar las reglas y si alguien comete una falta, lo sanciona, ¿verdad? Le saca una tarjeta, le baja puntos, etcétera. Entonces, es necesario un árbitro. En toda sociedad civilizada se necesita árbitro, se necesita jueces que apliquen la justicia, que pongan orden en la sociedad, de lo contrario, esto se vuelve una jungla, donde todos contra todos, el lobo, un hombre va a ser lobo de otro hombre y se devora y se mata, etcétera. Entonces, no, no puede ser así. Por eso es que es necesario la presencia de un juez y un árbitro y por ende es necesario de la norma y es necesaria de la ética y es necesarios los valores humanos. ¿Sí? Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué hace que unas cosas tengan más belleza que otras? Pregunta para Eduardo Gavilanes. ¿Qué le parece, Eduardo? ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que hace que unas cosas tengan más belleza que otras? ¿O todas las cosas son igual de bellas? ¿O cosas o personas? Pues es que cada cosa depende de la perspectiva de cada persona. O sea, por ejemplo, una persona puede ver algo que es lindo, es hermoso, es bello, pero a la otra persona le puede parecer algo normal o simplemente bien. O sea, normal. O sea, depende de la perspectiva de cada persona y cómo piensa. Muy bien. Entonces, la belleza está asociada y depende de la persona que mira. Muy bien. Correcto, Eduardo. La tercera pregunta dice, ¿por qué hacer unas cosas es bueno y hacer otras cosas es malo? Christopher, ¿qué opina usted? Por ejemplo, mentir, dice aquí. ¿Por qué hacer unas cosas es bueno y otras cosas es malo? Yo diría que, a ver, ¿por qué hacer unas cosas es bueno y hacer otras cosas es malo? Creo que esa clasificación, o sea, las cosas se clasifican en bueno y malo debido a cómo, o sea, nuestros ancestros y nosotros, o sea, nosotros vamos tomando las ideas de ellos y vamos viendo qué es bueno y qué es malo, según estas personas. O sea, o sea, seguimos, digamos, como una tradición, lo que otros nos han enseñado. Algo así, pero así mismo hay, o sea, no todo, hay cosas que no son malas, pero son consideradas malas porque nos, no, por ejemplo, en la, en nuestros antepasados nos lo hacían o no les gustaba o lo consideraban malo. Pero ya nosotros queremos hacer otras cosas. Muy bien, gracias Christopher por su aportación. Acá Jean Bourbon nos dice, al mentir es malo porque de mentir en mentira se puede creer que es realidad, se puede volver realidad. Bueno, puede ser también, pero jóvenes, mentir siempre es malo. Bueno, ¿qué tal si un día, supongamos usted tiene hermanos en la casa y su hermano entra corriendo a la casa y dice, quítate, me voy a esconder porque me siguen, me quieren matar. Y detrás viene una persona con un arma y dice, ¿dónde está aquí? Por aquí pasó, por aquí entró un joven con esta camiseta, con este pantalón. ¿Tú lo viste? ¿Sí o no? ¿Usted qué le va a decir? ¿La verdad? Le va a decir, sí, sí, lo vi, aquí está, aquí entró a mi cuarto, ahí está. ¿Le va a decir eso? No, ¿verdad? Usted le va a decir una mentira, le va a decir, no, no sé, no he visto, no, pero aquí no ha pasado nada. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, mentir siempre es bueno, mentir siempre es malo o eso depende. ¿Qué dice Cristo? Yo digo que depende de la situación. Ah, entonces se necesita, muy bien. Si depende, entonces quiere decir que tenemos que analizar, analizar cada caso. Muy bien, muy bien, Jorge, excelente. Ahora sí, vamos a ir ya un poquito más de fondo al tema de, que yo quiero plantearlo para sus preguntas, análisis, debates y aportaciones. Jóvenes, sí se enteraron lo que pasó en la penitenciaria electoral la semana pasada, ¿sí o no? Sí, eso de la otra vez una masacre, algo así. Ya, ¿qué les dice a ustedes eso, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Cómo se sintieron al saber que una nueva masacre se dio en Ecuador? Y peor, es la peor de la historia del país. Yo digo algo, algo indignado. ¿Por qué, Cris, Ove? Ajá. Porque, o sea, creo que cuál sería la segunda, tercera. En este año, solo en este año, es la tercer masacre grande que se da. Por eso, mire, en este año ya han, ya han, este, ha habido tres. Es, y Guillermo, es el presidente que tenemos, no hace nada por evitarlo, el que manda más protección, pero no hace nada. Está ahí tratando de poner leyes que lo beneficien a él mismo. Ese es una de las cosas que más indignan a Cristo. Por ejemplo, el pueblo, no sé, quisiera, o sea, el pueblo no hace nada para sacarlo, porque, por ejemplo, yo no puedo hacer nada, porque dependo del señor Padre, y mi señor Padre no me deja salir a protestar contra ese señor. Claro, aunque, Christopher, tenemos a nuestro alcance, al menos las redes sociales, podemos hacer opinión, podemos, no sé, participar, podemos informarnos, y estos espacios son buenos para generar debate. Porque, Christopher, hay muchas personas que no ven la otra cara de la moneda, y se quedan solo con la versión que les cuentan los medios de comunicación, que están, pero bien, billeteados por el gobierno. O sea, esos medios de comunicación le van a decir que todo está bien, que es el mejor presidente que tenemos, que todo está bien, y todo lo está haciendo bien. Entonces, si una persona se queda solo con ese lado de la moneda, y no se abren esos espacios para hablar, para opinar, para debatir, pues se queda solo con una visión muy limitada de la realidad. Entonces, muy bien, Christopher, en estos espacios tenemos la oportunidad de debatir, de cuestionar, de criticar, de opinar, con altura, con respeto. Pero tenemos que hacerlo, jóvenes, porque sí es indignante y es preocupante, como mencionaba Christopher, que ya vayan tres masacres en las cárceles de Ecuador. La primera se dio el 23 de febrero, y ni el presidente Lenín Moreno, ni el presidente Lazo hayan tomado cartas en el asunto para prevenir esta situación. O sea, ¿eso qué quiere decir? Es decir, que los ecuatorianos, a estos dos presidentes que hemos tenido con estas crisis carcelarias y estas masacres, no les importamos nada. Ellos saben que la violencia de las cárceles, tarde o temprano, y de hecho ya está pasando esa violencia, está pasando a las calles. Jóvenes, el fin de semana, solo en Quevedo, hubieron seis sicariatos, solo en Quevedo, un cantón de la provincia de Ecuador. Imagínense, jóvenes, o sea, el nivel de violencia es calopante y ven aumento. Y esto, el rato menos pensado, nos puede tocar y nos puede lastimar a cualquiera de nosotros, sea nosotros mismos o sea algún familiar que le toque ser víctima de la delincuencia. Entonces, esto es preocupante, porque tenemos gobernantes que parece que viven en otro planeta, en otro mundo, que no les importa nada y que parece que viven en otras realidades. Pero bien, jóvenes, las crisis que se está dando en la cárcel del Ecuador, no se, esas crisis así, no se dan de un día para otro. Para que se den ese grado de descalabro, ese grado de desorden que se da, que vivimos ahora en las cárceles del país, eso ha tenido que pasar un proceso, ha tenido que pasar meses o años de mal gobierno, de mala administración, ha tenido que pasar un montón de cosas para que se llegue a ese punto. Entonces, jóvenes, sobre el tema que vamos a comenzar a analizarlo ahora, ustedes van a realizar un taller. Yo se lo voy a publicar en el, se lo voy a publicar aquí en el modo, para que a medida que vayamos explicando la clase de hoy, este tema lo vayamos analizando, ustedes van a ir haciendo este taller. Aquí lo voy a poner con la fecha de hoy. Entonces, a medida que vamos explicando, analizando, compartiendo, debatiendo, comentando, usted va redactando ese taller y luego lo sube aquí en el modo. Ya está. Listo, jóvenes, pueden refrescar el modo y ya lo van a encontrar ahí al taller. Bueno, entonces les decía, estimados jóvenes, que este problema gravísimo que está enfrentando el Ecuador no se dan de la noche a la mañana ni aparecen por arte de magia. Hay causas que hay detrás de todo eso y que nosotros las vamos a analizar a partir de este momento. Entre las muchas cosas, jóvenes, que yo les puedo decir, no vamos a leerlo todo este artículo, ustedes lo tienen en las diapositivas, yo solamente voy a resaltar las partes más importantes. El 23 de febrero se dio la primera masacre de este año, que fue una de las peores, y dejó 79 muertos con un grado de violencia inhumano, un grado de violencia monstruoso. En esos videos de que circularon en redes sociales en febrero, y que probablemente alguno de ustedes los vio también parte o algunos de esos videos, se veía una violencia irracional, una violencia monstruosa, donde a seres humanos los cortaban en pedazos, donde a pesar de que los cadáveres estaban muertos ahí, los seguían golpeando y les cortaban la cabeza y jugaban como si fueran pelotas con las cabezas. Entonces, jóvenes, ese grado de violencia ciego ya se produjo el 23 de febrero, y ya se sabía que había una disputa entre bandas en las cárceles, ya se sabía, ya se sabía que de por medio había dinero de las drogas, y se sabía que tarde o temprano esa primera masacre iba a despertar la venganza de las víctimas de la otra banda, y se iba a dar una nueva masacre, y se dio en junio. Después de la masacre de junio, se sabía que iba a volver nuevamente la venganza, y ya sucedió ahora una venganza peor, que dejó como 120 personas asesinadas en la cárcel, en una sola cárcel del Ecuador. ¿Ustedes creen, jóvenes? A ver, vamos a preguntarle a Aranes. Aranes, después de esta última masacre en la cárcel, ¿usted cree que las bandas van a hacer las paces y se van a quedar tranquilos y calladitos? ¿Qué cree usted que va a pasar después de esto? Esto va a seguir, va a parar, esto va a seguir porque literalmente es pelea de banda y toda esa cosa, y pelear por sectores para vender la droga y su porquería, y siempre va a haber conflicto. Aranes, ¿y usted cree que esa pelea de banda solo les afecta allá entre bandas, como quien dice, y a nosotros no? No, a nosotros también, porque puede también afectar en el sector donde vive, pues digamos que ese sector esté controlado por una banda, y viene la otra banda a buscar pelea y puede dañar las propiedades. Por la muerte de familiares. Sí, también por eso. Por supuesto, hay víctimas colaterales, víctimas inocentes, que sin querer estar en el lugar, justo están en el momento que se producen estas situaciones, y muchas veces pagan con su vida la violencia que existe entre bandas. Aparte de eso, que ya lo vamos a explicar, el Ecuador, jóvenes, ya no es un país solo de tránsito de drogas. Con mucha tristeza lo digo, el Ecuador se ha convertido en un país productor de drogas. Se producen, se crean, se cultivan y se fabrican dentro del territorio nacional. Eso hace que aumente la cantidad de drogas aquí, y eso hace que los carteles internacionales, especialmente los carteles mexicanos, estén reclutando bandas para que sean sus brazos armados dentro del Ecuador y poder transportar la droga de un lugar a otro. Les pregunto, jóvenes, ¿cómo ustedes creen que se transporta la droga, supongamos? La producen en la selva, ¿y cómo llega hasta el puerto de Guayaquil? Porque tiene que llegar por algún lado. ¿Cómo se imaginan que pasa eso? A ver, vamos a preguntarle a María José Iñiguez. A ver, María José. A ver, enciendan la cámara, jóvenes, por favor. Enciendan la cámara, Luis Flores, Francisco, Linda, Keila Morocho, Jonathan, Carole y Acosta, el joven Loor, Isaac Barresueta, María José Iñiguez, Francisco Freire, Jeremy Bernal. Enciendan la cámara, por favor. Ya, manténganla encendida todo el tiempo. Profe, perdón, ¿cuál es la pregunta? Ya, ya le repito, Christopher, voy a ponerles en sala de espera a los jóvenes que están con cámara apagada por esta vez. A la próxima les voy a eliminar de Zoom. Les voy a explicar por qué, jóvenes. En otro curso, se están infiltrando personas que solo entran a la clase a molestar. Ingresan, incluso ingresan con el nombre del estudiante del curso. Eso es muy triste. Y hoy día me sorprendió lo siguiente, que yo veo la sala de espera y aparecieron un montón de nombres capciosos. Usted sabe, esos nombres que al pronunciar, son dos palabras, pero que al pronunciar forman una frase maleducada, malcriada, ¿no? Al leerla se va a escuchar como una frase malcriada. Y con esos nombres estuvieron intentando ingresar el día de hoy. Entonces, jóvenes, por favor, enciendan la cámara y quiero pedirles que estén con la cámara encendida siempre. De lo contrario, voy a eliminarles de Zoom. Porque después no sé si detrás de esa pantalla negra, aunque esté el nombre del estudiante, puede ser que no sea el estudiante. Entonces, yo quiero evitar ese tipo de situaciones, así que por favor, enciendan la cámara. Miren, no tenemos respuesta, por ejemplo, aquí de Francisco, no tenemos respuesta de Francisco. Así que voy a pasar a eliminarle de Zoom. Listo. A ver, vamos a ver quién más. Cámara apagada. Luis. Luis Flores está con cámara apagada también y no hay respuesta. Entonces, vamos a eliminarle de Zoom. A la final no sé si será Luis o no será Luis. ¿Cómo adivino yo qué es Luis? Luis. A ver, vamos a ver quién más está con la cámara apagada por aquí. Jonathan, tu avanza. A ver, Jonathan, por acá está escribiendo. Ah, ya, listo. Ok, Jonathan. Bueno, ahí se comprende. Y el joven me escribe. Bueno, y se comprende. Yo sé por qué se trata de esto. Ya, y aquí tengo un dispositivo de Isaac Barresueta. Pero creo que lo vi, está en dos dispositivos. Ya, ok. Listo. Está en dos dispositivos, profesor. Ya, está muy bien. Está muy bien. Ya, entonces, jóvenes, les pido, por favor, trabajar de esta manera. Así lo vamos a hacer para evitar estas situaciones. Ya, ahora sí, Christopher. Y para todos, la pregunta era, ¿cómo se imaginan ustedes que transportan la droga, estos carteles, estas bandas, la droga que se produce en montañas, en selvas, hasta llegar, por ejemplo, al puerto de Guayaquil o al puerto de Cozorja y mandarla a otros países? A ver, ¿cómo se imaginan? Por medio de personas. Y esas personas, justamente, Christopher, son los miembros de bandas como cuáles. Los choneros, los tiguerones, los águilas, los, se me fue el nombre de estas otras bandas, los chonekillers, etcétera. Estos son los brazos armados que se encargan de custodiar la droga desde la mata, como quien dice, donde se la siembra y se la transforma en ese polvo blanco, que luego lo venden y son costosísimos esos productos de drogas que ellos elaboran. Fíjense que dependiendo del país, a un abogado le escuchaba en una entrevista que decía que en Australia un kilo, ¿sabe lo que es usted un kilo? Un kilo es 2.2 libras, más o menos. Un kilo de pasta de cocaína pura en Australia puede llegar a costar 50 mil dólares. Un kilo, 50 mil dólares. ¿Tiene usted idea de la cantidad de dinero que manejan los carteles? Pues no, ni usted ni yo tenemos idea de la cantidad de dinero que me manejan los carteles. Y si usted se preguntaba, y me puede decir, ¿pero cómo es que ingresaron granadas a la penitenciaría? Ingresaron fusiles de asalto, ingresaron machetes, puñales, ingresaron ametralladoras, armas de fuego y todo eso. ¿Cómo ingresaron? Ahí está, pues jóvenes, los carteles tienen el poder económico para sobornar y comprar la corrupción a cualquiera. Ahí nace la corrupción, Cristóbal. Tienen el poder de volverlo corrupto a cualquiera. Y si es que no, y si la persona no afloja con dinero, va a aflojar con amenazas. Porque llegan, qué sé yo, al vigilante, al guardia, al funcionario de la cárcel y le dicen, ¿sabes qué? Déjame meter ametralladoras. Aquí se va a armar una guerra. Déjame meter ametralladoras porque yo tengo que armarlo a mi banda. Déjame meter fusiles, déjame meter granadas, ametralladoras y dinamitas. Y el otro, ¿qué le va a decir? No, eso está prohibido, no puedo, no olvide. Si es que por dinero no se deja comprar, ¿saben lo que le dicen? Ah, ya, mira esta foto. Lo reconoces, es tu hijo. Mira esta otra foto, la reconoces, es tu hija, es tu esposa, es tu mamá. Yo sé dónde viven. Si tú no me dejas entrar ahorita estas armas, mañana ellos no van a amanecer vivos. Le pregunto a Kenneth Arias, si usted fuera un funcionario que trabaja cuidando la seguridad de la cárcel, ¿qué haría ante una amenaza así? ¿Les dejaría pasar las armas? ¿O les diría, no, aquí no entran para que después maten a su familia? Creo que ya la respuesta es más obvia porque tu mamá es una persona contra a alguien de demasiado poder. O sea, es imposible que lo puedas negar. O te dejas extorsionar o te dejas pagar, pero no puedes decir que no. Claro, exacto, Kenneth, ese es el conflicto. Y en ese momento, jóvenes, ustedes van a decir, profe, ¿y los valores y la ética? ¿Dónde quedan? Y los mandamientos de la ley de Dios y que dice que no hay que ser corrupto, que no hay que ser malo. Ahí está, jóvenes. Ese es el punto crítico de la situación. Acá María José Íñiguez nos comparte, dice, a una señora, a una amiga de la familiar, a una amiga de mi mamá. La mataron por no querer ayudar y porque ella iba a hablar, ella era policía. Imagínense, qué tristeza, qué pena, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, jóvenes, en la última masacre en la Tacunda, a una de las señoras, mujeres, policías, los reos la capturaron y la violaron. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, jóvenes. Eso sucedió en la cárcel aquí, en la penúltima masacre antes de la semana pasada. Entonces, jóvenes, es una situación alarmante, tremendamente. Yo quiero que ustedes también se cuestionen y cuestionen el país en que vivimos y el gobierno en que vivimos, porque, jóvenes, en un país así no se puede vivir. ¿Qué futuro nos espera de esa manera? Nos espera un futuro de violencia. Nos espera convertirnos, que el Ecuador se convierta en otro Sinaloa, en otro México o en otra Colombia de Pablo Escobar Gaviria, donde vivían y hasta el día de hoy Colombia vive en una guerra interna sin fin, en una guerra con las narco guerrillas, con las FARC, con el ELN y con tantos carteles de droga. ¿Quién va a querer vivir en medio de una guerra? Y, lamentablemente, el Ecuador va camino para allá. Por eso es que es importante analizar estos temas, mis estimados jóvenes, y comprenderlos e indignarnos por las cosas que hay que indignarnos. Jóvenes, este es el país que a ustedes les va a tocar vivir, porque ustedes son la generación detrás de nuestra generación, que poco a poco va creciendo, va envejeciendo, viene la generación suya, la generación de la juventud, que va a heredar este país. Pero mire qué, pero mire qué país que le va a tocar heredar. Mire qué país que le va a tocar. Un país lleno de carteles, de narcos, de bandas. Ahora, entre las diferentes causas, jóvenes, para que se den estas catástrofes carcelarias y humanitarias dentro de las cárceles, analicemos estas cifras. Fíjense ustedes en la quinta línea. En el 2018 hubieron 15 muertes violentas en la cárcel. 2019, 32. 2020, 51. Hoy, 2021, todavía ni se acaba el año, y van más de 200 muertes. Les digo algo más jóvenes. Todo el tiempo que el economista Correa estuvo de presidente, fueron 10 años, no es que no había violencia en las cárceles. Había, pero era mínima, pero mínima, y totalmente controlada. Bueno, no totalmente, pero mayoritariamente controlada. El promedio de muertes violentas en el año, en todas las cárceles del Ecuador, era máximo de tres o cuatro personas que morían de forma violenta en las cárceles. No era más. Es decir, había muchísimo más control. Había muchísimo más presupuesto y muchísima más rehabilitación. Se luchaba por dar rehabilitación. Hoy en día las cárceles solamente son unas mazmorras de tortura. O como dicen los mismos presos que ahora estos días se están liberando, ellos mismos dicen, adentro de la cárcel es un verdadero infierno, nadie quiere estar ahí. Entonces, jóvenes, fíjense la diferencia entre el trabajo que hizo el economista Correa, y eso se muestra en las cifras, y los trabajos que ha hecho Lenín Moreno y Guillermo Lazo en estos cuatro o cinco años que ellos están al frente del gobierno, con su línea y con su filosofía, disque filosofía, ¿de qué? De recortar presupuesto. Esa es una de las causas de la crisis carcelaria, jóvenes. El recorte de los presupuestos. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque para poder controlar una cárcel y que tenga verdadera rehabilitación dentro de la cárcel, se necesita presupuesto, se necesita dinero. ¿Para qué se necesita ese dinero? Para contratar más guardias de seguridad, para formar más guías penitenciarios, para pagar psicólogos, para pagar psiquiatras, para pagar médicos, que atiendan, que den terapia a las personas privadas de la libertad, para pagar maestros y profesores que les enseñen que aprendan un oficio para que aprendan a trabajar, que les enseñen, qué sé yo, albañilería, carpintería, pintura, artes, música, lo que sea, y que los tengan ocupados, que los tengan forjándole nuevos pensamientos, nuevos valores. Eso es rehabilitación. Pero viene el señor Lenín Moreno, viene Guillermo Lazo y reduce totalmente el presupuesto de las cárceles. Entonces, ¿qué quieren? Si ya no hay rehabilitación en las cárceles. Lo único que hay es violencia. Y parece que a Guillermo Lazo no le importa nada eso. Lo único que le importa a él es evadir impuestos, como en el escándalo que salió ahorita de que Guillermo Lazo esté en un escándalo mundial. ¿Por qué? Por evasión de impuestos, por tener el dinero. ¿Cómo? Pregunto si puede ir preso. ¿Cuál es la diferencia entre qué, Christopher? No, pregunto si puede ir preso por eso. Ah, ya. Christopher, te soy sincero. Estamos en el Ecuador. Y no creo que le pase absolutamente nada, porque en el Ecuador la justicia está torcidísima. Y compradísima y vendidísima. Yo dudo mucho que le vaya a pasar algo a Guillermo Lazo, aunque le encuentren culpable, aunque le encuentren con las manos en la masa, estoy casi que seguro que no le va a pasar nada. Porque así es de pésima la justicia en el país. ¿Saben lo que va a pasar? Unos días probablemente por ahí, se arme medio el escándalo, por ahí. Después de una semana, los medios de comunicación van a tapar y como si no hubiera existido esa noticia. Probablemente no va a pasar nada. Entonces, mis estimados jóvenes, es muy lamentable, pero eso es probablemente lo que va a suceder. Ahora, Christopher, si estuviéramos en un país donde de verdad se aplique la justicia, ¿saben lo que tendría que hacer la Asamblea Nacional y la Fiscalía del Ecuador por oficio? Deberían comenzar ya una investigación. Y si se le comprueba que Guillermo Lazo ha evadido impuestos, ha escondido sus millones, se los ha llevado del Ecuador para no pagar impuestos acá, enseguida se tiene que hacerle un juicio político y destituirlo de presidente. ¿Pasará eso en el Ecuador? Eso es muy difícil que pase. Estamos en el Ecuador, lamentablemente. Entonces, jóvenes, la reducción de los presupuestos, eso implica echar a la calle a los vigilantes, a los policías de las cárceles, contratar menos personal de seguridad de las cárceles, menos cámaras, menos escáneres, para saber qué armas están ingresando y metiendo a las cárceles. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque el Estado no da el presupuesto. Entonces, es el Estado el principal culpable y responsable de las masagres que han habido en las cárceles. ¿Por qué? Causa número uno, reducción de presupuestos. Causa número dos, anótenla para el taller. Causa número dos, el índice de hacinamiento. ¿Qué significa hacinamiento? Significa que las personas están, una mayor cantidad de personas que la que ese lugar tiene capacidad. Si la cárcel tiene capacidad para mil personas, en las cárceles del Ecuador hay cuatro mil. Ya, para que ustedes me entiendan la referencia. Eso es hacinamiento. Es decir, hay una sobrepoblación de personas privadas de la libertad en las cárceles. Esa es la segunda causa. Fíjense que en febrero habían 38 mil personas en las cárceles. Hoy en día se habla de que son 40 mil los que están en las cárceles. En habitaciones, jóvenes, en habitaciones que no son más grandes que la sala de su casa, ahí tienen que vivir hasta 15 personas privadas de la libertad. Y ahí duermen, y ahí cocina, y ahí mismo es el baño y todo. Y esos baños sin puerta y esas cárceles hasta sin agua, como ejemplo la cárcel de la Tacunga, que solo tienen agua potable una hora en el día y una hora en la noche. ¿Qué se puede esperar? Si el sistema, lo único que está haciendo es volverlo menos seres humanos a esas personas. ¿Qué se puede esperar? Mientras más hacinamiento, más escasos son los recursos. Y como el Estado y la seguridad del Estado no controla las cárceles, entonces comienzan a controlar a las bandas y los líderes de las bandas. Y los comienzan a chantajear a todos los privados de la libertad, obligándoles a comprar incluso lo que no necesitan comprar. Y a precios ridículamente carísimos, porque dentro de una cárcel todo lo que le venden es multiplicado por 5 y por 10, el precio normal. Entonces, jóvenes, el hacinamiento, segunda causa de este problema que vivimos en las cárceles. Nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes. ¿Sí? Vámonos y nos conectamos otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!